La lluvia provoca nuevamente inundación en viviendas, además de la suspensión de clases en planteles educativos y demás daños. Las escobas ayudaban a evacuar el agua que se habría estancado en esta vivienda de la comunidad Portilla, en el recinto Cupa. Sus habitantes dicen que desde las 5 de la mañana estuvieron de pie rescatando enseres y poniéndose a buen recaudo. No es primera vez, es de toda la vida que nos sucede esto. En el barrio Los Almendros del sector nuevo Quirindé yace un parque. Hoy se desplomó gran parte del suelo, del área de recreación. Esperemos que más tarde no se caiga el resto de ahí. Lucía Ramos espera que se desvíe el agua que amenaza a su vivienda y la de sus vecinos. Que pongan, no sé, unos muros o algo para que no se sigan derrumbando o desvíen el estero para otra parte. Hubo deslaves en la vía Quirindé-Esmeraldas y la suspensión de actividades escolares en varios planteles, cuya infraestructura se vio afectada. En Quirindé, con imágenes de Fernando Morales, Mario Bejarano, 24 horas.